muy buenas y bienvenidos a green macarons hoy como el título indica os vamos a traer un vídeo donde un suscriptor contactó conmigo y quiso plantearme la idea de montar su primer acuario plantado high-tech bueno pues os voy a mostrar cómo se desarrolló la evolución los posibles problemas que tuvo y el resultado final espero que os guste y que os sirva de ayuda pero bueno os dejo con la imagen vamos y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.